Nochebuena de Jerez de la Frontera Los caminos se hicieron Con agua, viento y frío Camina un pobre anciano Muy triste y aflejido, Gloria A su bendita mar es victoria Gloria recién nacido, Gloria Hombre, por Dios te pido De que me dejes posar Pa' mi falta, señora Hazlo porcaria, Gloria A tu bendita mar es victoria Gloria recién nacido, Gloria Si tú traes dinero Toda la casa es tuya Pero si no lo traes No hay posada ninguna, Gloria A tu bendita mar es victoria Gloria recién nacido, Gloria La noche es nochebuena Y no es noche de dormir Y no es noche de dormir Porque nació Manuel Más bonito jugar mí Más bonito jugar mí La muna le gruñe y el guilamea Y el niño de Dios dormió Se queda Y el niño de Dios dormió Se queda Son de la pandereta Y arrullo de los tambores Se queda dormido el niño Y en su culita de flores Y en su culita de lo siento No se queda dormido el niño Se queda dormido el niño Mientras yo siento candela Y se hace la campaña Y se hace la noche Y se hace la Endesa ay que te den, que te den con el cacabelito, ay que te den con el cacabel, ay que te den con el cacabel